el cineasta estadounidense fue uno de los genios detrás de la serie de películas de juego de niños un hito en las películas de terror aunque tengamos recuerdos muy turbios de chucky es momento de rendir homenaje a alguien que hizo de nuestras infancias un mundo en donde los muñecos no son buenos fue una parte crucial de la familia chucky desde el principio coescribió el guión original de juego de niños junto con el director tom holland y john dirigió juego de niños la película favorita de consenso entre los fanáticos de chucky john laffia nació el 2 de abril del 67 fue director guionista productor y músico la fia tenía más de 30 créditos productivos y ha escrito guiones o programas dirigidos para paramount pictures universal estudios new line cinema sony pictures columbia pictures warner bros polygram film entertainment 20th century fox lion gate y otras tantas compañías independientes la fia coescribió el guión para un juego de niños en el 88 como guionista acreditado era responsable de acuñar el nombre de chucky y contribuyendo al diálogo de las películas tras su estreno un juego de niños fue número uno en la taquilla de américa del norte la película ganó un premio saturn a la mejor película de terror así como una nominación al mejor guión la película también fue una selección oficial en el festival internacional de cine fantástico de aborías él tiene una pista en la compilación alemana voces de américa del norte del 94 en el 94 la película pasó a dirigir un juego de niños 2 en los 90 la película debutó en el número uno de las taquillas de américa del norte fue nominado para un premio saturn así como elegido para ser parte de la selección oficial del festival internacional de cine fantástico de aborías él tiene una pista en la compilación alemana voces de américa del norte del 94 grabado con el productor músico ethan james la fia ha seguido haciendo música a lo largo de los años y ha incluido alguna de sus propias pistas en sus películas recientemente ha lanzado la ópera corta de rock la balada de frank y cora en el 2013 en el año 2013 para el que escribió la música y voces realizados para el papel principal en 2015 una retrospectiva de 30 años de obras musicales de la fia que abarca desde el 80 hasta el 2015 fue lanzado en youtube aunque john lafia se consagró con la ingeniosa frase hola soy chucky quieres jugar también fue responsable de otros éxitos como babylon 5 the dead son firestorm last stand of yellowstone the blue iguana men's best friends y el videojuego corpse killer the digital picture sega el hermetismo sobre su muerte es algo que los seguidores no se explican ya que según reveló la oficina del forense del condado de los ángeles la fia se suicidó el 29 de abril sin embargo la noticia se reveló el pasado domingo 3 de mayo lo recordaremos siempre por hacer una magnífica labor en una de las películas más emblemáticas del terror hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado no se olviden de activar la campanita darle like suscribirse y hasta la próxima